El Dios que tiene predilección por los humildes y sencillos esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo Jesús dijo a sus discípulos, ¿qué les parece? Si un hombre tiene cien ovejas y una de ellas se pierde, ¿no deja las noventa y nueve restantes en la montaña para ir a buscar la que se extravió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las noventa y nueve que no se extraviaron. De la misma manera, el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. ¡Qué delicado es el Señor! Que criterios tan distintos manifiestan respecto de nuestras opciones humanas, a veces demasiado pragmáticas. Probablemente en cualquier negocio o asunto temporal, una merma o pérdida del 1% sería considerada algo marginal y esperable. Pues, para Cristo, el 1% bien vale juzgarse todos los esfuerzos. Porque de cien ovejas que tenía pastando en la montaña, cuando se pierde una, Él arriesga a las noventa y nueve, dejándolas solas en los apriscos, para ir en busca de la extraviada. Y busca y busca antes de encontrarla. Y se alegra, dice, más por ella que por la noventa y nueve que no se extraviaron. Hay una predilección en el corazón de Jesús por las ovejas perdidas. Así también, Dios, el Padre, el Creador, no quiere que ninguno se pierda. De estos, los más frágiles y vulnerables, los más pequeños y despreciables, los que parecen una merma razonable en la sociedad, son los predilectos de Dios. Que también en nuestro corazón, como el corazón de San Ambrosio que hoy día recordamos, exista esa mirada de ternura que inundó el corazón de Jesús. A Él sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, que abrázeme uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que ejemplo del Padre Hurtado y del Obispo Ambrosio les bendiga a Dios Todopoderoso, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.